No sabía que limpiar lentes fuera tan satisfactorio. Los chicos de la óptica me dieron esta solución y Dalia me dijo que solamente tenía que limpiarlos con esta franelita que era si me ocurra limpiarlo con la camiseta, cosa que yo ya tenía pensado hacer. Y bueno, para los que andaban preguntando dónde me los hice, fui a Óptica Victoria, que queda en la calle Israel González 120, en la Colonia Modelo, acá en Hermosillo, Sonora. Una gana de ponerle resina a los lentes a...